Esa fecha muy bonita para muchas personas, por lo tanto, nos hemos localizado hoy en el Mercado San Antonio, en el puesto de Stephanie. Stephanie tiene aquí colorido, todo en color rojo, como señal de amor y amistad. Y para ello, pues, vamos a dar a conocer cuáles son los artículos que tiene, cuáles son esos pequeños detalles que está ofreciendo para que venga una persona y le compre a ese ser especial, Stephanie. Buenas tardes, mire, tenemos cartera, la puede ser como monedero, tenemos la cartera con el reloj para caballeros, tenemos cartera para señoras, tenemos cojines que dice te quiero cariño con todo mi corazón, tenemos estuche de relojes, tenemos chocolate del ferrero a 100 lempiras, tenemos la tacita a 70 lempiras. Buen precio. Bueno, este negocio vende estos artículos normalmente. Pero hoy, la especialidad es envolverlos con paquete de regalos. Sí, sí, esa es la decoración que le hacemos. Ahora bien, este que está muy bonito y es propicio para estas fechas tan especiales, con cariño para ti, aparecen dos ositos por ahí. ¿Qué precio tiene este, mi amiga? 200 lempiras. 200 lempiras este corazón. ¿Y se ha vendido? Uy, sí. Ya es poco lo que tenemos ya. Gracias a Dios. ¿Significa que ha sido bendecida? Mejor que en diciembre. ¿Quiere decir que hay mucha gente enamorada en Choluteca? Demasiado. Bueno, mucha gente enamorada de la vida en primer lugar. Hay gente enamorada también, mire, a 200 lempiras también, que es el que más buscan. ¿Qué beneficio es este? Celestis. ¿Y este 200 lempiras? 200 lempiras. ¿Y si le piden rebaja? Hasta en 180. Bueno, algo más romántico, por aquí vemos también los peluches, venga para aquí. Ajá. Bueno, aquí están las rosas. Miren, a 150 la que le guste. ¿Y se ha vendido? Uy, sí. La rosa Eterno Amor ya la vendió. Ya la vendimos, a 350 la teníamos. Ya no hay posibilidad de hacer más. No, ya no. Bueno, aquí están unas rosas rojas a 200 lempiras, me dijo. 200 lempiras. 200 lempiras. Tome, Stephanie. Aquí hay azules, el color que a usted le parezca mejor. Estos pequeños detalles que a veces no importa el costo, ni lo que usted, ni lo grande, sino que un pequeño detalle. ¿Este vale? 70 lempiras. Estas rositas que son bastante comunes, que se venden mucho. A 50, 50 lempiras. ¿Se ha vendido? Uy, sí. Demasiado. ¿Qué más ha vendido, Stephanie? Pues mire, ahorita para esta ocasión venemos todos parejos. Vamos a ver los peluches, vengan para aquí. Estos peluches. A 300 lempiras. Y es del grande. Está bonito. Miren. Es del grande. ¿Quiénes vienen a comprar estos peluches? ¿Los jóvenes o los adultos? Pues parejos, fíjese. Porque también usted como mamá puede regalarle en esta fecha muy especial a sus hijos un peluchito. Claro que sí, no lo es para enamorado.